Un hecho grave se registró hoy en el marco del trabajo de guardaparques que estaban investigando un desmonte en la zona del Parque Nacional y la Reserva Provincial Ancenusa. ¿Qué pasó? Fueron a ver lo que había ocurrido y después los golpearon. Así es, Pablo. Bueno, sucedió en la Reserva Nacional, reportaron un desmonte cuando las autoridades del parque se acercaron para constatar estos hechos. Bueno, fueron agredidos y terminaron en el hospital. Es un campo, es una propiedad privada de un empresario río cuartense. Bueno, vamos a saludar a un especialista, un amigo que siempre nos da herramientas para compenetrarnos en estos temas, Daniel Díaz Romero, periodista de Sala de Prensa Ambiental. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación, un placer como sea. Bueno, antes que nada, ¿cuál es tu mirada sobre este hecho concreto de violencia que están denunciando? Bueno, tal como lo decían ustedes, un hecho gravísimo ocurrido en nuestra provincia, ¿no? Tratándose de nada más y nada menos que el intendente del Parque Nacional Ensenusa, que fue creado el año pasado, que tiene 664.000 hectáreas, que busca proteger un ecosistema como el de los bañados, ¿sí? Es el gran humedal que tenemos en la provincia de Córdoba. Realmente gravísimo el hecho de que hayan ido a cumplir con sus funciones y que hayan sido víctimas de la agresión que fueron, ¿no? Tal como lo decían, terminaron en la comisaría primero haciendo la denuncia policial y luego en el hospital de la localidad de Sebastián, en el cargo. ¿Y qué pasó, Daniel? Llegaron las autoridades a partir de una denuncia a ver si efectivamente estaban desmontando y quién los agredió, cómo los increparon, cómo se dio esa situación. Bien, la situación realmente tiene características de una emboscada, ¿no? Podríamos decir. Ellos van a constatar el desmonte de unas 10 hectáreas, ¿sí? De bosque nativo. Ingresan en el vehículo oficial de la Administración de Parques Nacionales vestidos con el uniforme, ¿sí? De guardaparque. Digo, eso no es un detalle menor porque, lógicamente, a simple vista, estaban cumpliendo funciones oficiales de control y fiscalización. Tal es su metier, digamos, ¿sí? Como guardaparques. Dan aviso cuando ingresan a un personal del campo, le explican que tienen que constatar una denuncia siendo territorio de una reserva nacional. Tienen la potestad de hacerlo. Ingresan. Este peón del campo les dice, bueno, yo les dejo la tranquila abierta para que salgan porque tengan que hacer lo que tengan que hacer. constatan, ¿sí? El desmonte, efectivamente, se encuentran con un rolo, que es una máquina de desmontar el churqui o el sotobosque. Se encuentran con una sembradora de pasturas exóticas, ¿sí? Que generalmente se implantan para alimentar el ganado. Este es un campo ganadero. Bueno, realizan su cometido y cuando toman el camino de regreso se dan con que la tranquera por la que habían ingresado y que estaba abierta, estaba cerrada y con un candado. Inmediatamente, imagínense ustedes un campo muy extenso. Estuvieron recorriendo, buscando la persona que le pudiera abrir, ¿no? La tranquera porque habían quedado retenidos adentro del campo. Finalmente, después de hablar con un par de personas, se comunican con quien dice ser el encargado de este campo. Luego, el encargado, según los testimonios que dan el intendente del Parque Nacional en Cenusa y el guardaparque que lo acompañaba, digo, el encargado los insulta, les dice que no les va a abrir, después les dice que él se va a encargar de abrir, que no va a autorizar a nadie abrirle la tranquera. A todo esto, insisto, el intendente del Parque Nacional y el guardaparque que lo acompañaba quedaron sin poder retirarse del campo, con el vehículo oficial y con todo lo que eso implica. Según comenta, se acerca el encargado, baja de su camioneta e inmediatamente empieza a insultarlos y a golpearlos, pegándoles patadas, trompadas, amenazándolos de muerte. Y, bueno, todo esto fue constatado en la denuncia policial que realizaron en la localidad Sebastián Gilcano y las lesiones también constatadas en el hospital de la misma localidad. Bien. Daniel, yo te quiero preguntar brevemente, porque se nos agota el tiempo, más allá de este hecho tan grave en sí mismo, ¿qué pasa con el desmonte en esa zona que es un parque, que es una reserva? Bien. En este caso es una muy buena pregunta porque nos encontramos con una zona gris, ¿sí? Los bañados de Ancenusa no son, en general, dicen los especialistas en el tema, extensiones de grandes bosques nativos, ¿no? De los que hablamos en la proyección. Sino que el valor que tienen es justamente ser un ecosistema como el humedal. A partir de que no hay una ley de humedales en nuestro país, esto se transforma en una zona gris y genera todos estos problemas, ¿no? De todas maneras, el norte, el noreste, el noroeste, el cordobés, desde hace muchos años, se ha convertido en un botín, por decirlo de alguna manera, bastante apetecido por los empresarios ganaderos de la provincia, ¿sí? Estos son campos donde se llevan vacas, se implanta pastura exótica para alimentarlas y, bueno, terminan no teniendo un buen rinde, ¿no? Porque un detalle que no es menor. Estuvimos haciendo una ronda de consultas, si me permitís un minutito más, con gente que trabaja en organizaciones no gubernamentales a partir de la conservación de los bañados. Lo que nos decían es que este campo es de un empresario río cuartense. Nos insistieron en que era muy posible, pero muy posible, que este empresario no estuviera al tanto de lo que sucedió, porque no vive en el campo, va muy de vez en cuando, e incluso están en tratativas para vender este campo a una fundación que se llama Aves Argentinas, con la idea de sumarlo a la Reserva Nacional Enseguida. Aparentemente ha sido una acción aislada de esta persona que se presentó como encargado del cambio y que tuvo esta actitud violenta y gravísima. Está bien que lo clares, Daniel. Te agradecemos mucho tu tiempo, ha sido muy amable. No, por favor, gracias a usted. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego.